Hola mis taurinos, ascendentes, lunar, solar, bienvenidos a su lectura, a su bono de pronóstico astrológico para el mes de octubre. Y bueno, la carta que salió fue la fortaleza. La carta de la fuerza, la carta de la fortaleza. Pues esta carta de la fortaleza tiene mucho que ver con, primeramente, tratar de mantener la calma y la paciencia este mes. Tenemos Marte Libra, Marte Libra en tu sexta casa, que va a estar todo el mes en esa casa del trabajo, de los hábitos cotidianos, hábitos diarios, lidiar con tus colegas de trabajo, lidiar con tu salud, hábitos de salud, rutinas diarias. Así que, esto te hace recordar, esta carta te hace recordar a todos, pero especialmente a ustedes taurinos, que hay que mantener la firmeza en cuanto a cualquier hábito que estés cambiando en cuanto al hábito dietético, el hábito de tu salud, cambios que quieras hacer, sobre todo que estás inspirado y motivado. Porque vean esta carta, el león. El león siempre representa lo que es la inspiración, el liderazgo, la fuerza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es para ustedes este mes. Prácticamente el bono es, se trata de motivación, se trata de optimismo y de poder, de poder interno y de disponibilidad para, como se dice, para mejorar sobre todo el aspecto físico, rutinario, en el trabajo, en la salud. Marte, perdón, Mercurio y Venus están en la séptima casa. Así que, eso también, esta carta también nos habla mucho o les habla mucho lo que tiene que ser la comunicación. Tienen que hacerla un poco agradable, sobre todo cuando se enojan, mantener la calma. Y como está Mercurio y Venus en la séptima casa, puede traer muchas conexiones en cuanto a las relaciones en el amor y sobre todo también de negocios. Entonces, hay que mantener la calma, hay que mantener la buena comunicación y hay que, y sobre todo que Mercurio y Venus va a estar en Scorpio. Entonces, yo sé que hay muchas cosas que van a querer desenterrar ustedes porque es la energía de Scorpio donde las cosas pueden salir a la luz. Pero lo que está diciendo es mantener la tranquilidad, pero mantener el optimismo en las relaciones. Si estás soltero, obviamente, no teme a chicopales, no teme, no te me sientas solo, sino por el contrario. Hay que motivarte, tienes que salir, tienes que explorar porque este mes es bueno para ti. Mi solterito, sobre todo para salir y explorar y conocer muchas otras personas. No digo parejas porque las parejas ya tienen su pareja. Y para los que están separados, pues, lo ideal es que solucionen sus problemas primero en su matrimonio o en su relación antes de andar por ahí buscando lo que no se les ha perdido, sobre todo porque esta carta representa la calma, motivación y lo que sea. Pero en cuanto a lo que respecta a las parejas que están separados, pues, primero hay que tomar calma en cuanto a las resoluciones de cosas en la pareja. También, ¿qué más puedo decir? Tenemos una luna llena en Aries y sobre todo en todo Ciabacasa. Entonces, eso nos habla, Tauro, de que ustedes tienen que también dejar los miedos atrás. Dejar los miedos atrás y mantener esa valentía y ese coraje para salir adelante. Cualquier problema por el que estén pasando. Sobre todo este mes. La estación de Libra nos trae mucha comodidad, mucha armonía. Bueno, tal vez un poco de enojo cuando las cosas se salgan un poco y se desvíen un poco de donde quieres ir o quieres que la relación o la situación en los negocios o en tu carrera cambien en cierta manera. Entonces, por eso es que ustedes tienen que mantener esa carta, tienen que mantener esa calma y tratar de buscar las soluciones de una manera más optimista. Porque cuando ustedes tienen esa manera de pensar negativa en cómo resolver las cosas, ahí es cuando vienen a hacer como el león. A crujir, ¿no? Y dicen las cosas a veces y pues tiran la patada, ¿no? El toro se enoja. Porque ustedes tienen paciencia, pero obviamente que a veces se les puede quitar la paciencia. Pero en sí, sobre todo con personas que les gusta poner el dedo en la llaga, ¿no? Cómo a veces les gusta a las personas ponerle los dedos en la llaga a todas las personas. Son aquellos que les encanta empujar los botones y uno llega un momento que, bueno, ya, ya, ¿verdad? Ya. O sale con su majadería porque pues ya le llegaron hasta aquí. Eso le pasa mucho también a los Géminis. Que los Géminis, los Géminis somos muy abiertos y extrovertidos y lindos. Hasta que ya nos llegan hasta aquí cuando somos así. Entonces ahí las personas, ay, que son algo grosera. Ay, que mira cómo es. Y les tiramos las cosas en la cara. Pero es porque ya está aquí. ¿Cuántas veces le había dicho a esa persona que no? No. Entonces los taurinos son más pacientosos que Géminis. Aunque no los Géminis. Pero sí son más testarudos. Y eso también puede crear problemas. Y por eso también está la carta de la fortaleza que no. No te me pongas testarudo. No te me pongas testaruda. La luna nueva en Scorpio al final del mes, donde va a entrar o empieza también ya la estación de Scorpio. Las cosas empiezan a cambiar. Por ahora en este mes están ustedes mucho conociendo a las personas con la tranquilidad en la séptima casa. Pero ya con Scorpio entrando. Scorpio entra a la séptima casa también, donde todo se va a localizar en la séptima casa ya al final del mes. Entonces ya entra más a la parte más íntima. donde ustedes van a sentirse un poquito más en cuanto a la intimidad con las personas o con alguien especial al final del mes. La intensidad de Scorpio empieza a aparecer y les empieza a influir a ustedes mis taurinos. Y ustedes los taurinos que son pues Venus, el planeta del amor, del placer, de la comodidad. Y todavía ahora llega en Scorpio con la intensidad de Scorpio en la parte sensual y todo eso. Entonces ustedes se ponen como que ¡uh! Tal vez muchos encuentros y muchas cosas empiecen a partir de la luna nueva en Scorpio que es al final del mes. Al final del mes. Así que mantengan la calma, mantengan a ese león escondido, esa bestia tranquila y escondida para que no se me vuelvan todos así. Bueno, y también no se olviden de que en la descripción de este, antes de que terminemos las predicciones, no se olviden que en la descripción de este video también dejo tres enlaces. Uno, para que saques tu carta natal gratis. Dos, para que puedas visitar mi tienda de ropa en Minia, donde tengo diferentes diseños. Espero que lo visiten y espero les gusten los diseños. Y también el enlace donde ustedes pueden hacer sus donaciones a mi canal. Y les agradezco mucho que hagan sus donaciones a través de Paypal. Eso me motiva también y me da mucha energía. Gracias por acompañarme en el canal. Gracias por estar aquí presentes siempre. Y bueno, ¿qué les puedo decir? No se olviden de suscribirse si eres nuevo. Bienvenido. Estoy enseñando cómo leer tu propia carta natal y te va a ayudar muchísimo a entenderte a ti mismo y cómo identificarte con los planetas y cómo influyen en ti. También no se olviden de darle un like, comentar y también por favor compartir estas guías para que podamos ayudar a muchas más personas. Y bueno, esto ha sido corto pero conciso. Es un bono extra del mes que estoy haciendo. Y bueno, corto y conciso. Un beso. Mucho amor y mucha luz. Y los veo en el siguiente video. Chao.